Porque me parece que cuando buscas el poder por un fin en sí mismo, estás acreditado. Y si crees que hay otra manera de alcanzar el escaneado de partido, la verdad es que sí, creo que es una práctica muy poco ética. Ahora, también hay que ver qué tipo de cuadros son, porque quizás son algunos morenistas que antes estaban de este lado, y pues ya se arrepintieron, dijeron, bueno, vuelve a tocar la puerta, vuelve a regreso. Ayer sí me dio mucho coraje, pero lo tengo que decir. Teníamos un colega senador, bueno, no era colega mío, porque sí fue el colega de Rafa, no hay una valla, capaz de descansar, Raúl Paz, es de Cucatán. Por primera vez, no sé qué se hizo, ha ido de facha, pero el tema es que ayer estaba en el Senado, háganosles cuenta, definitiva Claudia Sheinbaum, ferozmente, inventando un mundo más, como no se imagina.